¿Capataz Pennywise? Aquí tiene diez chelines y diez más. ¿Por qué? Con esto zanjamos nuestra relación. Está despedido. ¿Cómo dices, señora? Cuando mi tío estaba vivo, esta era una granja muy próspera. Desde su muerte se ha convertido en una ruina. Señor Pennywise, escúchame. He decidido prescindir de un capataz y encargarme yo de todo. Señor Pennywise, por poco un incendio acaba con mi granero y usted ni siquiera apareció. No necesito a alguien como usted, señor Pennywise. Está despedido. Yo que vosotros me largaría. No necesito a alguien como usted.